Tuvimos la razón de fondo y es que Sastian Rosenthal es judío y no lo quieren en la selección nacional porque no representa a ningún chino Y el señor Nelson Acosta lo sacó Y el no es judío porque es uruguayo Y otro que no tiene nada de judío que es el chino río No, si es judío, ¿almente? ¿También? Chino y judío Esa es la mezcla... Se mezcla horrible esa mezcla Es como el chino colorín Dejó de ser top ten, está en el número 11 Y Rafael Gubusio trató de no entrevistarlo Estamos en el entrenamiento de Marcelo Chinrío En exclusiva Gato por Libre aquí Intentando desconcentrar al ídolo para que llegue a ser top 20 Hola Marcelo Marcelo ¿Cómo estáis? Oye Marcelo ¿Todo una cerveza? Chino ¿Chino? ¿Quién es? ¿Está el chino? No Ah, no está Este es el auto de Chino Río Con quien tenemos una entrevista exclusiva Hola Si tú chucay ¿Tú crees que... ¿Cuál es el electro del chino? ¿Se va a enojar? ¿Te va a mandar a desaboyar? ¿O tú crees que te va a abandonar y te va a cambiar por otro auto? ¿Tú crees que eso no va a en fondo perjudicar tus posibilidades como...? ¿Tú crees que otro...? Así que vamos a preguntarle la parte trasera del auto porque ella tiene otra cosa que decir ¿Cómo te has tomado el triunfo? ¿Te la has tomado con humildad? ¿Te la has tomado con...? Porque, o sea, uno tiene la impresión que tú eres bastante vainoso Que tiene una cosa como... Dura, así que... Bueno, eso es todo, pues Ya, chao Oye Chino ¿No te quiero entrevistarte? No, no, no quería entrevistarte, pero... Me obligaron ¿Pero qué generís como demás que querís...? No, nada, o sea, no quiero entrevistarte, pero me obligaron Me obligaron a mi cara no entrevistarte, entonces yo estoy entrevistarte Ya me vas a tener presentación y me cansó Me vienes a la saco, pues, si tú... Si, pero no tengo tiempo, es mío de las maneras que lo hacéis Si, de verdad Soy bien mal educado yo ¿Ah? Es que soy medio mal educado ¿Qué? Si... Vámonos Difícil que... Que me siga entrevistarte de esa manera Como una rata se escurrió Rafael Gumusio Arrancó ¡Judío, cobarde! Además, de judío es cobarde, sí, es cierto Es que quisiera antes... Está ahí blanco Vos estáis a dos kilómetros Te arrancaste mucho más lejos Yo quería defender Por favor Bien desagradable el chino Sí, parece... Se cuenta que le dispara, le tira pelotazos a los camarógrafos cuando se enoja Hay que hacer cosas cuando... Eso te dio susto A mí siempre me podían pegar un pelotazo Cuando esté en el 20, creo que ya... Ah, esté en el 80 o ahí... A ver si iba a seguir Y además que... ¿Verdad cuando le dijo tía a la Raquel... A la Raquel Lagradoria? Ah, Raquel Torrea Que es lo mismo... ¿Le dijo tía? Sí, ¿verdad? O sea, que... O sea, con una tía... Bueno, pero... ¿Qué? De que es Top Eleven ahora... Que amaneció Top Eleven Sí, sí Top Once Para que llegue al Topo de Chan ¿Qué hizo en la noche para qué? Para pasar de Top 10 a Top 11 O sea, que... ¿Cómo lo había hecho de mal? Para que no... No estaba Patita Larraín en el entrenamiento Bueno, ponés culpa ahí No, es que le gustan los de 10 para arriba Robando, ¿no? Está poniendo con Michael Chan ahora El próximo bloque de Gato por Libre Gladys Marín va a estar acá con nosotros A ver... Sí Va a estar... ¿Es judía? ¿Es judía? Es judía La judía Gladys Marín ¡Qué alivio, qué alivio! O sea, tiene todo Ya judía como dice una cosa Ya Y ahora vamos a ver una nota Donde mostramos cómo nuestros carabineros reprimieron al mal del comunismo Veamos ¡Asructor cual! El siguiente es la historia de Nueva Guinea ¡El siguiente es la historia de todos ustedes! El siguiente es la historia de la Champions ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ay, qué terrible! ¡Compañera! Me siento bien compañero, me siento muy bien Compañero menos Oye, todo el mundo habló de lo que tú dijiste Pero nunca se supo muy bien ¿Qué diablo fue lo que dijiste? ¿Qué tanto misterio? ¿Qué misterio? Yo lo dije públicamente El 11 de septiembre, lo he repetido Lo reitero Dije que en este país hay militarismo Que en este país Pinochet Sí, dije que sigue mandando Pinochet Y que esos métodos son métodos cobardes De un psicópata, etcétera, etcétera Eso dije Y hay muchos chilenos que se sienten interpretados por esto Mucha gente que me dijo que suscribía absolutamente lo que yo dije Oye, ¿qué supiste de eso? ¿Cómo hiciste para que se desistieran de la querella con Chuty? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Hubo negociación? ¿Hubo negociación? ¿Hubo negociación? No, mira Lo que pasó es lo siguiente Si ustedes lo saben también Yo reiteré todo lo dicho Me hicieron ese operativo De investigaciones absurdo, increíble ¿Era como una película? ¿Cómo una película? Que casi me ha dado un ataque al corazón Pero imagínate Yo voy sola en el auto Cuatro vehículos de investigaciones Se me cruzan, etcétera Toda la lecera Estúpida realmente Me detienen Me llevan a... ¿No hay negociaciones? No, no hay negociaciones Me detienen y yo me voy a la cárcel Una cárcel común y corriente Con presas, te voy a decir De distintos delitos Que además, ojalá que estén escuchando ¿Ninguna de este te dio al dulce? Ninguna Son mujeres... No, de verdad, oye Son mujeres estupendas Me gustaría que les llegaran un saludo Un saludo al cop De la de María que está acá De verdad, de verdad Mujeres estupendas Pero el asunto... Bueno, pero negociaciones No, la negociación yo creo que fue La gran presión, de verdad, les digo Nacional y transgénero No hubo nada cambiado No hubo nada cambiado No hubo nada cambiado Dicen que el señor Pérez Lloma Le habría pedido a Pinochet Que retirara la querella Porque, claro, está la cumbre de por media Me parece que eso Y no te pidieron que te quedara callada Ponte así Claro, estamos acá en la cárcel Pero ya no habría más, por favor ¿Cómo que le pidieron que se quedara callada usted? Pues imagínate No, pues no, imposible Oye, ¿qué va a hacer el día Que Pinochet ya no se creía en tu contra? ¿Qué voy a hacer? Yo creo que voy a estar muy contenta Porque quiere decir Que se fue a su cuartel de invierno Definitivamente ¿Por qué voy a hacer tú? No solamente yo voy a estar contenta Sino mucho en este país ¿Pero de qué va a hablar, Rai? Hay mil cosas Hay que hablar de lo bueno en este país De lo que hay que construir ¿Vinquila, empanaje, no tinto? En libertad, en libertad, queridos ¿Qué no habría pasado en Cuba Si hubieras dicho que este hielo es un cobarde Que es militares, no? Sí, que tú vas más... Bueno, en Cuba también hay disidentes Y eso se conoce Y alguna de esa gente Ha llegado hoy día a este país Pero que no son solamente disidentes Sino que son gente que realmente Está tentando ¿Habría sido cárcelo, no? Probablemente ¿Te haría gustado? Probablemente Las cárceles cubanas son tan buenas, parece Son tan distintas Son cosas muy distintas Yo estoy en Chile, soy chilena Bueno, nosotros tenemos un informe especial Directo desde la mismísima isla de Cuba Veamos Estoy en Varadero La playa más bonita Gato por Liebre, sección cultural Se encuentra en el seminario El castellano en los medios de comunicación Y conmigo El profesor Ricardo Martín de la Guardia Eh, profesor Una pregunta para Para iniciar ¿Es posible? Sí Le voy a nombrar una serie de chilenismo Y usted me dice ¿Quién entiende? Estoy punado con los pagos Porque me quieren llegar encanado No lo había oído nunca Es que no, no, no No entendió nada Nada, nada Significa Estoy enojado con la policía Porque tengo riesgos de caer en cárcel Ajá El loco está terrible Pegado con los güiros Nada Nada Está también El muchacho Pegado que está enfadado con alguien Con a los amigos O la familia O no tiene que ver El muchacho Está disfrutando de sus cigarros Argentina ahora Y loco No me banco al dolobu Sí que nada Eh, amigo No me trago al estúpido Flor de mina La que se tira al Juanjo La que se tira al Juanjo Sí que es una persona Que Que dice algo bueno de sí mismo Linda la novia del Juanjo Ok Fue el doctor Doctor en quien En el próximo vlog Francisco Javier Cuadra Está sentado aquí Donde está Gladys Marín Y después vamos a estar con Gladys Marín Al final del programa Juntitos con Francisco Javier Imagínense lo que hacen eso Por primera vez Ahora vamos a comercial Y luego seguimos con Gato por bien Claudia conserva ahora morena El new look Para sus nuevos proyectos Antonio Godanovic Patricia y Verónica Hay grandes posibilidades De que el niño salga Cuadriculado Y aquí tenemos a otro Ex convicto Francisco Javier Cuadra Presente en Gato por libre Puros presos en el programa Somos como buenos Ciertan las sociedades Los marginales ¿No se habías judido además? ¿No se habías judido tú? Tengo el güey Tiene cara, sí La Troica Oye Francisco Javier Todo el mundo ya Apareció el nombre Valentín Solis ¿Tú lo tenías en tu agenda ese? El de la Troica Secretos de Sumatra ¿Cómo te ha sentido? ¿Ya salió? ¿También te resta del auto? No, yo tengo la impresión Que no ha terminado Este pie de cueca todavía Quedan otros nombres ¿No cierto? Parece que está partiendo ¿Está partiendo? En esta red ¿Y Segueli? ¿Qué Segueli? ¿Cómo? ¿200 Segueli? No sé, pues esperemos Las resoluciones jueces Oye, ¿pero cómo ha salido? Yo me imagino que ahora Ya en la calle Tú sales como O sea Ven que tenía razón ¿No? ¿Qué te dice la gente Y todo eso? Paran, paran bastante en la calle, en el metro, en la calle, en los semáforos incluso ¿Papiste droga? Comentan muchos, algunos ¿Te hablabas de tu unos momentos que no? No, yo me estamos llamando Cricri, yo ando con Cricri Algunos de los que tuviste, como el de la Copina, el de Alemán, de los que estaban en el proceso quedaron con el test antidroga, quedaron como... ¿Qué pasó? Sí, ellos hicieron un test en la Universidad Católica el año pasado La Universidad Católica no es mala ¿Tú no crees en los test o es específicamente malo? ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que en el test de la verdad, porque el test del pelo mía, el largo del pelo en un momento determinado ¿Y que Dios no pase cuando lleguemos al día? Yo creo que el test es mucho más completo ¿Cuál? Por ejemplo, el escane cerebral, con el examen de otorrino, con el examen de riñones, con el corazón ¿Qué quería hacerle? Yo me lo hice, yo me lo hice, en marzo del año pasado, todos, absolutamente todos ¿Y es rico? Es casi una droga, es casi un vicio ¿Entonces te das cuenta que estabas viciado por el antirroga? No, 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 es que como sabía que alguna vez me lo habían tirado y me tiraron el tema, yo me había hecho todos los test Tienes que rehabilitarte, tú te estás transformando en mi antirrogaquita, pará Yo la única droga que tengo en el pique La esposa Oye, así que no validas para nada, o sea, para ti los test que se hizo A, la panespina y toda esa gente que habías denunciado No, es tanto como el que se hizo Valentín Solís Sí, sí, lo que a mí es el consumo durante el largo del pelo que te están viendo O sea, ese chubo en el fondo, el que están haciendo los diputados, ¿no? Yo creo que el test de la verdad es mejor ¿Y el de pichir, cómo es? Ese tenía muy pocas horas ¿Ah, sí? Pocas horas Más vacunas todavía 48, 72 horas No hay que, no hay que, no hay que mear No, pero por ejemplo ¿Sabes lo que pasa? Que por ejemplo, si tú consumes cocaína Se te va haciendo todo un sistema de necrosis en la nariz Y eso te queda, eso no te lo cambia nada ¿Y tú conoces mucho adicto a la cocina? Adicto no ¿Y en el gobierno de la gente, por ejemplo, en el gallinete, ¿hay alguno? No, no, no tengo ninguna información sobre eso Pero ¿nunca no notaste alguna cosa? No, no, no Oye, y... Como que Longuera fue más pillo, ¿no? ¿Por qué? Cambió el tiempo verbal de la acusación y salvó Habría Habría, está un poco picado, ¿no? No siempre los que ganan, ganan No siempre los que pierden, pierden Se aprovechó, se aprovechó de tu experiencia Y la historia es larga Y todavía no se explica Ser parecer, esa es la cuestión Rafael Gumusio lo investigó Sí, no hay duda La gente es lo que parece Cuidado con el... Ellos parecen gringos Extranjeros Viajantes ¿Son extranjeros? No, no, sí, extranjeros De Alemania ¿Se tiene un hijo? Sí ¿Lo llevas? Sí Perdón, señora Perdón, ¿está embarazada? Sí ¿Está embarazada? Sí ¿Se cae bien? Eh, ¿está seguro? Sí, seguro ¿Vende la segunda? Sí, va señor Vende la segunda ¿Anda en el skate? Anda en el skate, es cierto ¿A usted le gusta la moto? ¿Tiene problemas de vista? No Sí Sí, jajaja Que bien Cualquier cantidad ¿Usted son... Eh, sasad... No, eh, monjas No No Hermanas Sí, hermano Hermanas ¿Son padre y hijos? Sí ¿Quién es el padre? ¿Quién es el hijo? Él ¿Él es el padre? Yo Ah, él es... Gracias ¿Usted gana más de 500 mil pesos? ¿Usted es amigo? No ¿Usted gana más de 500 mil pesos? Menos Esta señora se cambió de esquina ¿Gana menos de 500 mil pesos? Sí ¿Cuánto gana? 150 ¿Nací en provincia o no? Sí, nací en provincia, pero vengo de los Estados Unidos ¿Vienes de Estados Unidos? Sí, sí ¿Usted viene de Estados Unidos? Sí Gracias ¿Y por qué? Yo vine a Los Ángeles ¿Tiene pinta de un país? ¿Tiene pinta de un país? Tiene pinta de californiano Sí, tiene una cosa californiana Ah, sí ¿Perdón, usted es madre? Sí ¿No yo? Sí Es hijo distinto, ¿no? Por supuesto, si somos madres, somos las dos hijos No hierro, tampoco Hola, ¿tú eres chileno? No se nota Sí, señor, ¿tú eres chileno? Sí Sí Efectivamente, hemos comprobado que más del 99% de los casos La gente es lo que parece Ya comenzamos nuestra sección El picadillo internacional La Claudia Chifre está enojada y se va a querellar contra el ejército colombiano por haber utilizado su imagen para una campaña que promueve las bondades de participar de este ejército La campaña dice, ejército nacional, modelo de víctimas Diana de Gales De nuevo crea polémica porque estaría enamorada de un musulmán Este sería el doctor Hasnat Khan Y estaría muy enamorada de él Pero, bueno, el único riesgo es que se va a transformar en la cuarta esposa Porque como tienen que tener cuatro esposas, va a ser la cuarta esposa del rico octavo Eso sería todo Nunca me sentí como una duquesa Dijo Sarah Ferguson, que también es judía, supimos En un nuevo libro que escribió Fergie y que se llama Mi Historia En el libro pide perdón, por ejemplo, por haberle besado los pies a John Ryan en Centro P Y argumenta que en general como duquesa de York fue muy indigna Diego Armando Maradona se desvinculó hoy de un supuesto embarazo De una mujer que era testigo clavo en el arresto de su apoderado Guillermo Coppola Esta es ya una joda, yo no tuve intervención ahí Yo me fui a dormir, dijo Maradona Al tiempo que reveló que conducirá a un programa de entrevistas cuya primera misión estará dedicada al líder cubano Fidel Castro Uff, nada menos Nada menos que a Fidel ¿Se cae Maradona? ¿Consume droga Maradona? Así parece Le puso el pelo raro Sí, como amarillo, así como la camiseta de boca El test del pelo ahí le salió muy bien Terrible En el próximo bloque vamos a estar sentados en nuestro living Nada más Nadie están hablando Sí, están hablando de las cartas De día, de día De día más o menos La comida rica ¿Hacían rayitas en la pared? No No hay tiempo para eso No hay tiempo ¿Qué cree usted, Gladys, que hubiera hecho Francisco Javier Cuadras, si usted hubiera hecho esas declaraciones en otras épocas? Me manda la carta ¿No lo mandó nunca la carta en los Francisco Javier? No No Yo estaba, es que estaba clandestina, pues querido Me aparecía la luz pública y yo no sabía dónde yo estaba Francisco Javier, tú, verdaderamente, ¿qué habrías hecho con Gladys en este caso? Yo no soy partidario de aplicar la ley sobre el Estado Encuentro que... Bueno, después que se aplicaron a ti No, no, no No, la verdad es que... No, no, no La verdad las cosas que uno revisa la historia del 84, el 87 Por temas de libertad de expresión, ley sobre el Estado, no fueron mucho Yo generalmente me oponía a esas cosas Habría dicho una cosa así ¿Sabes lo que pasa? Es que en definitiva jurídicamente es una lecera Porque es muy difícil encontrar verdadero derecho de la ley sobre el Estado Y segundo, políticamente es una tontería porque se hace el requerimiento para esa persona Acérquense un poquito más después de esta declaración está... Guay, se está mordiendo la lengua Sí, un poco, sí No, porque, claro, Francisco Javier alega hoy día contra la ley de seguridad del Estado Y tiene razón en lo que señala Porque realmente es una ley, además, que está reñida con tratados internacionales y todo el cuento Pero en la época que tú estabas en esos tiempos, en ese gobierno de hecho, dictadura Se aplicaba más que la ley de seguridad del Estado Porque yo te digo, en esos años hubieron periodistas que fueron asesinados Como Carrasco, Muscabilla, etc. Entonces la cosa era bastante peor Era bastante peor la cosita Pero tú hubieras dicho La declaración de la dirigente comunista clandestina Es que si tú piensas bien... Tú tenías un estilo especial, padre No, lo que pasa es que si tú piensas bien, en definitiva, la persona que hace una crítica política fuerte, intensa Como la que hace Gladys Naturalmente le haces un favor si te creyas judicialmente ¿Qué te va a ayudar a la ley? Le das más amplitud al tema, le das una posición distinta, etc. Políticamente no conviene El Partido Comunista nunca había ocupado tantos titulares en la prensa ¿Qué te pasa con la legislación de la ley? No es un asunto de ocupar titulares, te diría yo Yo creo francamente que ocurrió un hecho pero muy insólito, golpeador para el mundo Saber que en este país todavía Pinochet sigue mandando y es capaz de mandar gente a la cárcel Yo creo que eso conmovió a gobernantes y a parlamentos, de verdad Y también aquí adentro del país, así que no es un problema titular ¿Qué te va a ayudar a ti a la declaración de la Gladys? A mí no me sorprendieron porque yo creo que no es primera vez Además que sostenía algo de esa naturaleza De manera que nadie podía decir que fuera algo insólito ¿Tú viste que la declaración de Pinochet fue desproporcionada? Bueno, yo lo dije antes de que todas estas cosas ocurrieran Pero yo personalmente no me habría creyado ¿Y tú en qué? ¿Tú no le dices? ¿No le dices Tata? ¿No sigues haciendo este tipo de cosas? ¿Cómo le dices tú la intimidad? ¿Ah? ¿Cómo le dices tú la intimidad a Pinochet? Sí, siempre le he dicho presidente ¿Qué te parece que era presidente? ¿Hasta ahora? ¿Hasta ahora sigues siendo tu presidente? Sí, bueno, aquí es parte de la teoría de las costumbres A los expresidentes, normalmente las personas que han trabajado con él se le han dicho ¿Y tu situación procesal ahora cuál es? Yo ahora estoy condenado por ley de seguridad al Estado Cumpliendo mi pena de 540 días remitidas ¿Firmando? No, con el retiro de la querella Yo creo que en forma absolutamente sobreseguida ¿Por qué no lo asesoráis por ese tipo de... No sabes dónde es Claro ¿Qué consejo le darías tú, por ejemplo, a la GLAI? Como asesor político Como asesor político Si alguien llega y dice ¿Sabes que quiero triunfar? No quiero que me vaya como a estas elecciones No quiero que me vaya bien esta vez ¿Qué le harías tú? Plata me tendría que decir No, pero es verdad Yo creo que lo hace bien Incluso los resultados municipales La baja que tiene el PC es prácticamente la baja de Soria Ligique Así que han mantenido a Estado de su votación ¿Y tú cómo lo ves políticamente al PC? ¿Bien? Yo creo que tienen que enfrentar en un momento cierta renovación Por una cuestión de cambio de electorado De cambio de la situación política internacional ¿Y de núcleo que me haría ahí tú? No, yo creo que eso es... Ah, es buena moza la... Es no es perversa, como tú dijiste que hay mujeres perversas No, 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 en absoluto Y menos... Menos tontas No, no, no Voy a tener que decirle gracias Bueno, hay muchas cosas que lo una a usted, ¿eh? Haber estado preso Los dos por injuria y calumnia Esta relación especial que tienen con Pinochet Por injuria, ¿eh? No, no, no Solo injuria Especial con Pinochet Bueno, los dos tienen una relación... Tú, Francisco Javier, estuviste en el Vaticano No es malo Conocés a Monseñor Medina, ¿no? Sí ¿Le habrías quemado las revistas porno, por ejemplo? ¿Quemarla? No ¿Requisarla? ¿Leías? ¿Leías? No, tampoco No, la realidad es suficiente No requiere literatura ¿Y qué te parece Medina? Pero requisarla y todo eso ¿Qué te parece Medina a ti? Yo creo que ese tipo de cosas a veces son contraproducentes Son valiosas como testimonio, pero desde el punto de vista práctico son contraproducentes ¿Y Medina qué te parece a ti? ¿Qué te parece? Yo le tengo mucho afecto Lo conozco en una dimensión que no es una dimensión pública ¿Ha bautizado a tu hijo? Me tocó... No Me tocó recibirlo muchas veces en Roma como obispo, como asesor de la Santa Sede ¿Me trataba en la noche y no venía a revisar qué es lo que estaba haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Me aplauda! ¿Y a ti qué te parece? ¿Cómo te caes? A mí yo lo encuentro con una persona absolutamente atrasada Imagínate, mandar a quemar revistas se supone que tiene que haberse las leído todas Para poder criticar o hacer una cosa como esa ¿Cómo sabes que no se las le dio todas? ¿En serio? 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 Oiga, salió la traer un reportaje en la revista el domingo que se había desnudado en Sicilia la vez En una mina Casi como... ¡Casi como... no te digas! ¿Hasta dónde? ¿Qué parte te sacaste? No, es un problema entre los templos y uno ¿Sí? ¿Y una cosa que siempre haces con los templos? ¿Pero tú la gente alemana la harías? En el Vaticano, por ejemplo, nunca le hago... Con los templos griegos ¿Templos griegos? Y que para saber, eso es un poquito que... ¿Ah? Mira, esos templos griegos nos parecen un poco raros ¿Por qué? Templo griego, esas cosas con el cuerpo No, yo diría que es el origen de nuestra cultura ¿Y ahí te sacaste toda la ropa? ¿Así en forma natural? ¿Y la virtuaría eso? Fue un impulso, así, como el del del Sogrante ¿Sí? Como el del del Sogrante ¿Sí? ¿La virtuaría? ¿A quién te desnudaría? ¿A qué templo o monumento? ¿A quién frente a templo o monumento? Mejor frente a seres humanos ¡A Fidel! ¡A Fidel! ¡A Fidel, a Fidel! Una performance le podría hacer a Fidel ¿No? No, 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 no ¿Otra gente mejor? ¿Pero te gustaría hacer una noche de amor con Fidel? No, 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 para nada Fidel en lo político, en eso ¿Y sigue usando la paita de roja? Para el amor con otra gente ¿Ah? ¿Sigue usando ropa interior roja? Sí, de todos los colores Oye, a propósito de todos los colores, ¿Votarían por Lago los dos, no? Yo no, fíjate, en este momento, porque un candidato a la concertación representa la concertación Y yo soy oposición a la concertación de izquierda Y tú que dices que la ha visto también en el estudio No, no, yo no votaría por Lago, a pesar de que tengo una buena idea de él como persona O sea, también no votarían por Lago Pero vamos, unidos, son el uno con el otro Y bueno, y la cárcel Tú tuviste mucho más tiempo que ella, tú dices que se hace como una fraternidad, la cosa Yo creo que la cárcel, así como los hospitales terminales y las trincheras en la guerra Son lugares que a los que padecen ese mal, por cualquier razón, los unen Yo, mira, yo también, fíjate, siento que realmente uno en la cárcel conoce gente tan tremendamente noble, humana, solidaria Que uno dice, hay mucha más decencia en las cárceles que a veces gente que anda por ahí tranquilamente por las calles Está en salones elegantes, en hoteles elegantes, qué sé yo, en cualquier lugar Siento una cosa muy grande, de verdad Aunque fueron pocas las horas que yo estuve, la diferencia Oye, perdona, exacto, la diferencia es que yo estuve en la cárcel común Con presas comunes, de delitos comunes ¿No hay capuchino para mujeres? No hay nada, no hay ninguna cosa especial para mujeres ¿Y tienen amigos hechos en la cárcel? Sí, y yo además me traje en la cárcel un montón de peticiones Porque te conmueve ver, oye, la lentitud ¿Te tocó la muerte de esta narcotraficante? No, había salido ¿La conociste ahí? ¿Qué te decía la presa? No, bueno, mira, ahí hay mujeres muchas por tráfico de drogas, efectivamente Pero te digo, todo eso tú te lo explicas desde el punto de vista social ¿La mayoría la había matado? ¿Qué te dijo? No, sí, eso fue después ¿Qué pecado hubo? ¿Qué es confesable? Hay un dato que es interesante, fíjate que en el caso de las mujeres, por ejemplo No hay la distinción de cárcel para primerizos Porque en el caso capuchino es fundamentalmente porque son primerizos Para eso son primera vez que delinquen Pero ahí hay cabellones distintos ¿Algún pecadito burgués confesable? ¿Algún pecadito burgués confesable? ¿Alguna cosa que te derrita? Unos chocolates caros, bañarte en un jacuzzi Ir al sauna Ir al sauna Ir al sauna Ese es tu... Pero eso es común y corriente, ¿no es verdad? ¿Algún pecadito izquierdista? ¿Algún pecadito izquierdista? ¿Algún izquierdista? ¿Algún...? ¿Eso es desnudarte en los templos, quizás? Como aquí también en las fogatas... Eso es verde, es verde humanito Bueno, los prisioneros son tu pecado izquierdista, ¿te gustaban mucho? Sí, a mí me siempre me gustaban ¿Los prisioneros te gustaban? No, y en la universidad también cuando me tocaba hacer el curso sobre los... 80, si él te mencionó... ¿No te imaginas escuchando a los prisioneros? ¿Y para ti hay piedras? Sí, lo veo en coche una canción notable esa ¿Puedes cantar que... Unete al baile? La que más te guste Unete al baile ¿Ah? Unete al baile bonita La de Marilyn Monroe también es buena Oh, Marilyn, Marilyn ¿Tú unas sonidas? Sí ¿Te gusta también? Me gusta ¡Más chazones para unirnos! Me gusta el hijapo ¿Qué te parece? ¿Usted podría añadir un recetar juntos? ¿Cuál es tu número de presos? ¿Mi número de presos? No, no hay... No hay número especial ¿No te ponías en pijama rayadito? Tampoco pijama rayadito Uy, ya no dan la pena ir a la cárcel No, no, pues No va a injuriar nunca más nadie Porque no dan la pena Están las sombras los barrotes Eh... Eh... ¿Dónde tenemos el regalo? ¿No? ¿No hay regalo? No hay regalo Ah, yo era que sí Deberían sellar esta unión, ¿eh? Sí ¿Qué puede ser una cosa simbólica, no? Una esposa Una esposa No tenemos para esa esposa ¿Pueden darse la mano? Ya, tómese de las manos Te damos los presos, te damos los presos Te damos los presos, a ver Te damos los presos Te damos los presos ¿Cómo se vería esta imagen? ¿Cómo? ¿Cómo? Extraña imagen, ¿eh? Esto ya es el surrealismo de los noventa ¿Tómos presos juntos, eh? Ya, ¿eh? ¿Tómos los presos? Así como de espalda, con espalda ¿Está sospechoso? Ahí Los dos terroristas de este país Presentes acá Aquí están Culpadito En Gato por Libre Aquí están Ellos son Ellos fueron ¿Se cuenta? No los acepten en su casa No les de comida, nada No los... Somos alteradores del orden pueblo Son los comanches Nos vemos el sábado A las ocho y media En Gato por Libre Y el próximo martes a las 10 de la noche Muchas gracias ¡En un especial de la cumbre! Muchas gracias Gladys Muchas gracias Don Bracito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!